Mi nombre es José Bernardo García y me gustaría para mi México que no hubiera violencia uno y nuestros presidentes que fueran todos muy buenos, así como todo lo que nos prometen y que hubiera más educación para que con la educación no hubiera tanta violencia. Ahora, todo lo que están haciendo y que todo el narco y todo eso se acabara, entonces yo espero que mi México llegue a ser un México como todos los mexicanos lo hemos deseado y como estaba antes, que no hubiera tanta violencia, tanta inseguridad, porque todo eso depende de nuestros hijos. Gracias.